Acapulco Tenemos una trayectoria de 6 años ya Próximamente 7 ¿Cuándo 7? ¿Me vas a invitar? El 18 de enero del 2023 ¿Y qué van a hacer Axel? Una tocadita por ahí para que Para festejar ¿no? Para amenizar los años En esos 6 años ¿Quiénes han integrado A los Vagans? Han ido y venido Como todo, como todo equipo Van y vienen Pero tú lo formaste Yo lo formé con el baterista Esteban Pero sí han ido saliendo Y entrando, pero aquí andamos todavía Oye, y cuando Empezaron ¿Por qué empezaron? ¿Y hacia dónde querían ir? Pues el Motivo, el objetivo de los Vagans Es traer Los sonidos del Acapulco de Oro Al presente, con toques Nuevos, entonces Ese era más que nada nuestro objetivo Y nuestra misión ha sido siempre esa O sea, traer los sonidos del pasado Al presente Y si hablamos de ese Camino del tiempo Porque literalmente Los escucho Y sí, me voy, me voy, me voy A ese momento ¿Qué referentes musicales tomaron en cuenta? ¿Qué referentes musicales tomaron en cuenta? Si es que los tomaron ¿No? Este Para Para tener este resultado Tomamos en cuenta Pues muchos referentes de México Como José José Los Ángeles Negros Enrique Guzmán Pasteles Verdes Todo ese rollo Hasta la sonora santanera Cosas así que vamos Mezclando ahí ¿Actualmente cuántos son? Actualmente somos cuatro Conmigo ¿Contigo? Conmigo cuatro Contigo cuatro O sea, vocalista Baterista Bajista Yo soy el bajista y vocalista Bajista y vocalista Y representante Y promotor Y Comadre Es que así, ¿no? Porque así tiene que ser esto No hay de otra Ok, entonces Bajista y vocalista Y el baterista ¿Me faltan dos? Gitarrista Ajá Eléctrico Y ya con eso Ok ¿Por qué crees que les ha ido tan bien? ¿A qué crees que se deba Que la gente Los esté recibiendo Y los ha recibido Así de bien? La constancia El esfuerzo El trabajo en equipo Todo eso habla Ahí está el tema, ¿eh? Ese es el punto No existe una jeringa mágica Que te va a hacer Oh, ya soy famoso O sea, ni tampoco Va Obviamente hay palancasos Pero pues no es el motivo Porque esos van y vienen Mira, ahí te va Te voy a decir Sí, sí hay Sí puede haber Pero hasta en los palancasos Si fallas Te sales de la lista De la gente Que vas a seguir tomando en cuenta Decía mi maestro de teatro Ignacio Flores de la Lama Director de Casa Azul en México Me decía Geraldina He visto a gente Tan talentosa Tan talentosa Fallar Que pierden la oportunidad De su vida Y una de las Historias que hoy voy a contar Porque desde ayer Que sabía que venías Es justamente Este La del protagonista De la serie De Velas Corán Que son parte de ustedes De el soundtrack Ahorita les voy a contar Esta historia Porque quiero terminar con Entonces Disciplina 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 Hoy ¿Qué producción tienen? Hoy ¿Con cuántos temas cuentan? Porque aparte eres compositor ¿Compones? ¿Primero compusiste O cantaste? Primero Canté ¿A qué edad? Desde los ocho años Siete años ¿Tienes algún familiar Que haya? Mi papá cantaba Mis tíos Mi abuelo ¿Quién fue tu abuelo? Mi abuelo Era Se llamaba José Luis Ramírez Ok Pero era primo De Agustín Ramírez Claro Claro Y mi papá También Ah pues ya Pues ya Por eso ¿no? O sea Creciste en la música Así es No tanto en la música Porque no Fíjate que no estuve Involucrado con músicos Yo Sabía que cantaban Y tocaban Pero nunca Estuve ahí con ellos Pues Ok Pero mis papás Pues siempre escuchaban Esa música La viejita Clásica Disco Claro Y pues Fue como que Adentrando ahí Y mi primer Paso a la música Fue cuando fui a ver En 2007 A la Filarmónica Y como que me atrapó Ven Yo tenía Ven la importancia De la orquesta 2007 fuiste Doce años tenía Doce Pues ¿Cuántos tienes? Veintisiete Veintiocho Ya cumplí apenitas Ni se acuerda ¿Cuántos tiene? Es que recién Te acabo de cumplir Yo veintiocho Hace tres días Y entonces cuando fuiste A ver ese concierto Dijiste Yo quiero esto Ajá Y de hecho había Un concierto de violín Y me atrapó Y dije Yo quiero ser músico Claro Y empezaste ahí Desde que fui a ver La Filarmónica Fue Fue que me atrapé Está increíble eso ¿Sabes por qué? Porque a veces No lo mide la gente Pero la importancia De la orquesta Es inspiradora Totalmente Para muchos jóvenes Que han visto Una orquesta Que a lo mejor Para muchos Es una primera ocasión ¿No? No todo mundo Ha visto una orquesta Y aparte Que orquesta ¿No? Este Y de pronto Es inspirador Totalmente ver algo así ¿No? Y ahí empezaste Y primero Cantaste Y luego compusiste ¿Cuántas composiciones Tienes actualmente? Yo voy a tener unas Treinta Por ahí Veintitantas ¿A qué le escribes? Al amor Al desamor A la ilusión A la fantasía A cosas que te pasaron A ti A mí A él Uy yo te tengo Unas historias buenísimas Pues pásamela Para venderlas Yo te tengo Unas historias buenísimas Voy a ir a una pausa Y regreso Porque Este Pues bueno Han crecido ¿Cuántas producciones ya? De ¿Cuántos temas grabados Tienen en total En estos seis años? Grabados Grabados Hemos de tener unos Veintiséis Por ahí ¿Todos en plataformas? Sí ¿Todos en plataformas? Todos en plataformas ¿Y cuál es tu favorita? Mi favorita Mi favorita es Penurias 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 se llama ¿Me puedes decir Una estrofa de Penurias? Quiero que sepas Que ya no me haces falta Y que ni tus caricias Me devuelven la calma Vamos y volvemos Que lloren Es que esa historia Está buenísima Porque Luis Gerardo No era No era El protagonista De De Cuervos No era Te lo digo Porque los Castings Los hacía Mi maestro Y el que Tenía que ir No fue Y la segunda Opción Era él Y mira Lo que pasó Después Estás Increíble Gracias Gracias O sea Empezaste Hace seis años ¿Cuántos tienes? 28 Cumplidos 28 22 Empezaste A los Ajá Por ahí En el 2016 Cuando ganamos El concurso de bandas Con los Baggins Fue que nos Abrió las puertas Porque nosotros Tocábamos música De los Beatles Así Y ya Hasta aquí Hice mi servicio ¿Y no te conocía yo? Nada ¿Por qué? No sé Porque yo estaba en radio ¿Yo también? Sí Sí Entonces no Entonces no veníamos A la misma hora ¿A qué hora venías tú? A la Una Dos Por ahí Nunca nos vimos A la hora que llegaba Nunca nos vimos Quizá Quizá Alguna vez te vi Quizá Como la canción Quizás 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 Bueno es que aquí Viene mucha gente También a veces ¿No? Y luego yo estoy Este En horarios distintos Ustedes son muy buenos ¿Y eres de Acapulco? Sí Todos somos de Acapulco Todos somos Acapulqueños Estamos ya de vuelta Platicando con Axel Mastache Vocalista de Los Baggins Cuatro Acapulqueños Pues talentosísimos Que están a punto De cumplir ya siete años Y que Pues van 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 Creciendo Y justamente Ahora son parte Del soundtrack De la serie De Netflix ¿Me puedes platicar La historia? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo los invitaron? ¿Cómo sucede esto? Pues Simplemente Nos enviaron Un correo A nuestro A nuestro Gmail De Los Baggins Y fue que nos Describían Que necesitaban Tales canciones De Los Baggins Para tales series Que nos hablaban De una Productora Que se encarga De sondear Canciones Para traerlas A series Películas Programas Podcast Y eso Nos solicitaron Tales canciones Y Nosotros aceptamos Tuvimos que hacer Trámites Todo ese rollo De papel Claro ¿Cuántas mandaron? Mandamos Como Cinco Ok Cinco canciones Cuatro ¿Ya las tenías O las escribiste Particularmente Para? Ya estaban Ellos las eligieron Y le quedan Tal capítulo Y ya nos mandaron En qué capítulo Iban a salir De cuánto a cuánto Y así Fue todo ¿Y eligieron Las cinco? Ajá Ok Pero para diferentes Cosas Momentos Digamos De la serie No porque por ejemplo En Velasco Arán De Netflix Salen nada más Monserrat Y Acapulco Ok Y en HBO Los Pukis Salen Los Amantes Y por ahí Otras que nos pidieron Pero todavía no salen Esas producciones No puedo decir todavía Claro Por supuesto ¿Cómo te sientes con eso? Bien Porque es una Súper plataforma Sí Sí Digo ¿No? Como que un logro Totalmente Ver y escuchar Que tus canciones Que tus sentimientos Que alguna vez sentiste Están dando frutos Y que pues todo lo que has estado haciendo Durante estos seis años Está pues creciendo Y estás diciendo Aparte yo creo Que ahora Con todas las posibilidades Que tenemos Con las plataformas ¿No? Cuando vas a ver una película O una serie Como todo en la vida La música es indispensable ¿No? Y hay quienes Tomamos en cuenta O analizamos Todo Y todo incluye La música De una película O de una serie De la vida sonora De un Proyecto Pues Visual ¿No? Y eso está increíble ¿Es la primera vez que lo hacen? Con estos dos Sí Que toman las canciones Para una serie Sí Que sean más ¿No? Que sean más Oye Por favor Sí Yo creo que sí Ay hasta voy a Yo ya empecé la serie Ya la empezaron Yo ya No Hay que Hay que Hay que verla Ya nada más por escuchar Los vagans Yo ya la empecé Yo llevo tres capítulos Me gusta Me gusta Y aparte A mí lo que me llama la atención De que se haya logrado Es que están a la vista Si tienen esa lectura O sea Están Siendo considerados Y yo creo que eso Ya es Ya es Ya es algo muy bueno ¿No? Este Dime dos momentos Este Axel Dime dos momentos Eh Que crees Que han sido importantes Muy importantes Para los vagans Dos mil dieciséis El Nueve de De julio De dos mil dieciséis Fue que ganamos El concurso de bandas Aquí en Acapulco Nació El Municipal Y el estatal Nos catapultó Nos abrió las puertas A A crecer más Porque pues antes Si estábamos aquí Pero Cuando ganamos este concurso Le abrimos a la gusana ciega Nos regalaron un disco Estuvimos ahí pues Entre La faramaya Y pues fue así que Nos fuimos abriendo Un poco más Eh También Ah no Dos mil Veinte Dos mil veinte Cuando lanzamos el álbum Hotel Acapulco Que fue nuestro primer álbum Fue que se nos abrió Un poco más las puertas Porque Teníamos puros sencillos Y fue nuestro primer álbum De larga duración Entonces Crecimos un poco más Con el álbum Con todo y pandemia ¿No? Aparte Con todo y pandemia ¿Cómo les fue ahí? Mal ¿Duro no? Yo creo sí No había tocadas No había nada Pues Nos encerramos a componer Y sacar música ¿No? Y fue que sacamos el álbum ¿Qué le dirías a algún chavo Que como tú A los doce Dijo yo quiero Yo quiero Hacer música Que Se lance Que lo haga Que lo haga Pero también Que no olvide Que pues Nada es fácil Pero tiene que haber constancia Y si uno hace constancia En algo Lo que sea Decía mi abuela No importa que seas barrendero Pero sea el mejor barrendero De acuerdo con tu abuela ¿No se llamaba tu abuela? ¿O se llama? Felicitas Gallardo Felicitas Gallardo Se llamaba Se llamaba Entonces decía No importa Los gallardos De Costa Chica ¿Tienes familia? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No conozco Me lo más tache yo Bueno Está bien Está bien Está bien El chiste es que este De así O sea No importa si seas barrendero ¿Tú quieres seguir en esto? Yo quiero seguir en esto ¿Estás claro en ello? Este es mi sueño ¿Ya ven? Oye ¿Y si tienes medido Que van a crecer más todavía? Sí Sí ¿Si lo tienes medido? A veces me estreso con poquito Pero pues Tengo que saber Controlar el estrés Controlar el estrés Claro ¿Cuál es tu sueño inmediato? Digamos De aquí a un año ¿De aquí a un año? Digo inmediato Porque lo inmediato No me refiero a lo que va a pasar mañana Sino Viendo cómo han sucedido Viendo lo que han avanzado Y lo que está pasando Pues a veces pasan cosas Que nos sorprenden ¿No? Pero en tu mapa Me fascinó Me fascinó ¿Me lo prestas? Sí Lo quiero Lo quiero Y ya no se lo puede sacar Es que es una gema del infinito ¿Dónde lo compraste? Me lo regalaron Es una gema azul de Libra Yo soy Libra ¿Eres Libra? Soy Libra Está lo máximo Porque es mi color favorito del mundo ¿El azul? Sí Pero este No cualquier azul No cualquier azul Este Este anillo Este anillo Me fascina Luego preguntas ¿Dónde lo? Es que está ahí Está lo máximo Está lo máximo Sí El mío no está No está feo tampoco Pero Está cotorro Ajá Está cotorro Pero el tuyo está padrísimo Gracias Entonces ¿A dónde? ¿A dónde nos vemos en un año? En un año Estamos lanzando un nuevo álbum Ya Por ahí de febrero A mediados Por ahí Entonces este sería como Un otro logro más Hacer un álbum Más canciones Empezar a moverlo Y buscar más Tocadas En México En otros lados De 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 México ¿No? En otros ¿En qué otros lugares han estado? Hemos estado en Oaxaca Puebla Querétaro México Aquí en Guerrero Más En Chilpancingo En Chihuatanejo En Petatlán En Sí En Iguala Y eso ¿Vas a ser mi amigo Aunque seas famosisísimo? Eh ¿O no? Sí, sí Lo está dudando Pero está bien A mí me cae bien la gente así Que diga Vamos a ver Hay que ver Una amistad No se le ofrece a cualquiera ¿No? Pero entrevistas Y me vas a dar Sí Sí Si no estoy ocupado Sí Si mi agenda Me lo permite Y si me despierto Y si la mía también ¿No? Si empatamos Sí Oye Éxito Axel Muchas gracias Gracias a ti Por haberme invitado Gracias al público A los Radioescuchas también Que están ahorita Pues por estar Aquí al pendiente siempre De mi amiga Geraldina De mi hermano Axel Nos vamos Con música Justamente nos vamos Con esta canción ¿Puedes hablarme De los amantes? ¿Cómo? ¿De qué amantes más? Pues Del amor A mí lo bonito Lo bueno Me gusta Pero Pues también hay amantes De tríos ¿No? Este De tercios ¿Cómo se llaman? Triángulos amorosos Sí ¿A cuáles te refieres En la canción? En la canción Son Es una pareja Pues que Pues ya Se separó ¿No? Y el chavo le pide Que por favor Vuelva con él Aunque sea Un momento Y ella ya está con otro Sí Pues sí Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo ve perdido Hasta que lo ve perdido Ese es El amante De los que hablan ¿Y si aceptó o no? Pues no Porque el chavo Le está pidiendo Que salga Con ella Aunque sea Una vez Y después sí Aunque sepa Que está con otro Aunque sepa Ese es amor Son amantes Vámonos Y volvemos Con esta canción Los Baggins Y los amantes Pero que truene la bocina No, sí que truene Es de los amantes Las heridas Que me hiciste ¿Qué? Sanarán Y siempre que tú quieras Volveré ¡Ay! ¡Qué buena frase esa! Te deseo como nunca te doy Espérame, la voy a La voy a Te la pago Te la pago Diles esa primera frase Amiga Pasa el tiempo Y sé que nunca Volverás Las heridas Que me hiciste Sanarán Y siempre que tú Quieras Volveré Los Baggins Con Número Amor y paz